¡Virgen del Carmen, Madre querida, cuánto te quiero! Yo siempre vivo enamorado de tu alma buena Quiero rendirte este homenaje con mi guitarra En nombre de todos tus fines, con mi más profundo amor ¡Que viva la Virgen del Carmen! ¡Viva 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 la Virgen del Carmen! A lo costado, por favor. A lo costado. A lo costado, por favor. 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 A lo costado, por favor.